¿Dónde está el toro? Hay que hacerlo más rápido. ¿Qué sabes? Cada vez que cambio de plano hay un 5B. Por una falla sin tortura, por una falla sin crueltad, tauromàquia, abolición. Por una falla sin tortura, por una falla sin crueltad, tauromàquia, abolición. Por una falla sin tortura, por una falla sin crueltad, tauromàquia, abolición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!